¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro que este video es opinión personal y no busco ofender los gustos de nadie, por eso el video se llama mis personajes favoritos de Danganronpa, sin embargo quise darle otro punto de vista a este video por lo que no hice un top, ya que lo que haré no será nombrar a los personajes en general, sino a mi personaje favorito de cada entrega principal del juego. A la vez que voy a incluir al anime de Danganronpa 3, ya que ahondar en las novelas y los mangas puede confundir un poco y requerir de mucha explicación. Y bueno chicos, ya no digo más, y estos son mis 5 personajes favoritos de Danganronpa. ¡Empecemos! Me quedé prendado del personaje, el aire de chica misteriosa y todo el tema que era la única de la cual no se sabía nada, era lo que llamó mi atención. Y en verdad, luego del primer capítulo nunca se pasó por mi mente o siquiera se me ocurrió que ella estaría junto con Naegi al final de todo, pero bueno, el Negiri hoy en día es más presente que nunca. Y vamos, que ella fue quien resolvió casi todos los casos. Inteligencia, belleza, un aura misteriosa y una actitud que evoluciona. Va cambiando de alguien que no presenta muchas emociones a una chica que llega a sonreír y sonrojarse al pensar en Makoto. Y manteniendo obviamente su personalidad genial de detective. Mi favorita de Trigger Happy Hour, Kyoko Kirigiri. Katsuichi Soda Y bien, supongo que muchos hubieran pensado en Chiaki Nanami, yo también y de hecho ha estado muy reñido a la hora de evaluarlos, pero como dije, hay personajes con los que llegamos a identificarnos y Katsuichi Soda tal vez sea lo más parecido a mi yo de 16 años. Un chico algo desarreglado, entusiasta y en teoría un completo tonto enamorado que piensa en chicas y nada más. Y de la misma manera con un amor que nunca le ha sido correspondido. Un poco sad, sí, pero así es como ha sido. Salvo que por el hecho de que él es un mecánico y yo soy alguien que se enfoca más a las computadoras, creo que la personalidad de Soda es la que mejor me representa. Un personaje con el cual puedo congeniar, alguien alegre y con miedo, salgo infantil. No soy una persona santa, lo admito, me gustan las chicas de manera locada y no puedo evitar ilusionarme así como él lo hace. Pero también me agrada Soda porque él sí logra expresar sus sentimientos sin miedo, aún sabiendo que puede ser rechazado. Y por eso mi personaje favorito de Danganronpa 2 es Katsuichi Soda. Tauko Fukawa Y sí, hice un poco de trampa aquí por tomar un personaje de Trigger Happy Havoc, pero en el caso de Fukawa creo que es totalmente comprensible que se pueda compartir lugar en ambos juegos. Y es que en serio, Tauko ha tenido un cambio en estas dos entregas. Y fue este cambio lo que más me agradó, ya no es más la chica que le tenía asco a los demás, la tímida que se alejaba del mundo. Y tenía solo ojos para Togami, ella ha crecido y su diseño también es distinto. Llámenme loco si quieren, pero en Another Episode la veo más sexy con ese pelo suelto y alborotado. Los lentes le dan una sensualidad única y tanto ella como Genocider Sho muestran claramente la evolución de este personaje. Veo a Genocider demostrar por fin sus verdaderas habilidades en cuanto a su talento de asesina. Y Tauko siendo alguien que valora la amistad y que no deja de darme momentos divertidos así como momentos emocionantes, como lo hice en la primera entrega. La adoré más que otros personajes mostrados en este juego, ya sean nuevos o de anteriores entregas. Y por eso para mí es mi favorita, Tauko Fukawa de Danganronpa Another Episode. Seiko Kimura Bien, voy a aclarar que estoy dejando fuera todos los personajes de Danganronpa 1 y 2. En primer lugar porque ya han sido evaluados y en segundo porque creo que la participación de todos estuvo por ahí algo parejo. Así que tomé en cuenta solamente a los personajes nuevos y creo que no me arrepiento de escoger a Seiko. Sí, muchos dirán que es un personaje creado para atraer al público y hacer que se sienta lástima por ella ya que le dan un pasado trágico para que podamos ser un poco empáticos y poder tener un poco de afección con el personaje. Y francamente ha funcionado conmigo, no creo que solo sea la historia de trasfondo. Seiko para mí es la chica más bella de las introducidas en Danganronpa 3. El diseño que tiene me ha gustado mucho, su traje de cuero la hacía lucir genial y esa transformación berserker sí que me encantó. Otro punto que me gustó de ella fue su talento y que la presentaran como alguien que podía hacerle frente a Mikan, una chica que sufrió de pequeña pero que se hizo fuerte para enfrentar la desesperación, que lleva su vida enfrentando una enfermedad incurable, que usa drogas que ella misma crea para salvar el día. Oye, si lo pones así suena genial, además que obviamente salvó la vida de Kirigiri y eso tal vez no les guste a muchos pero a mí me encantó. Por eso mi personaje favorito, Seiko Kimura. Y como puesto extra solo voy a mencionar a los personajes de dos obras de Danganronpa que son las más conocidas entre los fans y estas son Danganronpa 0 y Danganronpa Killer Killer. Y me hubiera gustado mencionar a mi favorito del consejo estudiantil, pero a los hechos no mostraron lo suficiente como para hablar de ellos. Y bueno, mejor por qué no hacerlo, mi mención honrosa para Aiku Mesawa que por su diseño podría decir que ha sido la que me encantó a primera vista y mi favorita del consejo estudiantil. Y bien, de Danganronpa 0, Yasuke Matsuda y de Danganronpa Killer Killer, Mekuru Katsuragi. Y finalmente, mi personaje favorito de Danganronpa B3 es Kibo. Primero quisiera hacer una mención de que este puesto fue peleado entre Kibo y Tsumugi Shirogane. ¿Por qué Tsumugi? Bueno, tal vez lo explique en otro video, pero ella también tiene su encanto. Y bueno, es curioso hablar de los personajes de B3, considerando que casi todo lo que vimos de ellos fue una vil patraña, una mentira. Pero vamos, Kibo, Kibo, él fue el personaje que llamó mi atención desde que B3 fue anunciado. Yo lo sentí como una ella androide super cool, que sería una pieza clave en el juego, cuya personalidad sería como de un robot, toda sistemática, todas respuestas concretas, casi sin emociones. La verdad, la personalidad de Kibo no era la que yo esperaba cuando se reveló, pero sí que me sorprendió, ¿eh? Es un robot con sentimientos, que se pone triste, se pone alegre, que busca amigos y que está en contra del roborracismo. La actitud de un robot inocente con tremenda potencia destructiva, en parte, me hizo recordar al gigante de acero, no sé si ustedes también, y a la vez el hecho de que quiera ser amigos de verdad. Las relaciones de Kibo con los demás me parecieron de las mejores, primero tenemos el caso con Ouma y su roborracismo, que en sí daba gracia y a veces risa. La relación con Kaede y su venganza al final por la ejecución injusta que le hicieron, su amistad con su ichi y cómo pasar por alto las interacciones que tenía con Mew. ¡Oh, por Dios! ¡Arriba el Kiruma! Eso sin mencionar que tenía la voz de Natsu Drahnil, que fue un excelente punto extra para mí. Y fue esa sonrisa llena de esperanza que le dio a sus amigos mientras toda la academia se destruía y mientras él activaba el proceso de autodestrucción, lo que terminó de convencerme de que Kibo era mi personaje favorito de esta entrega. Y bueno chicos, estos han sido mis personajes favoritos de cada entrega de Danganronpa, puede que no sean los mejores, sí, y mis gustos difieran mucho de los suyos. Pero como digo, esta es opinión personal y quiero compartirles esto. Pero también quisiera, ¿por qué no?, compartir los suyos. Así que si quieren pueden dejar en los comentarios cuál es su personaje favorito de cada entrega de Danganronpa. Y si quieren también decir por qué son sus personajes favoritos. Y de este modo tal vez podría hacer un video sobre la popularidad de los personajes de cada versión de Danganronpa. Y ya estoy imaginando a Nagito Komaeda como ganador de Danganronpa 2. Pero bueno, esperaré tal vez un par de semanas, tal vez tres, para ir contando comentarios si es que hay los suficientes. Si no, bueno, tampoco hay problema. Y nada más chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado un video breve y nada más. Cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós. Adiós.